Egunón a todos y a todas. Bueno, comparezco hoy para presentar las candidaturas de los socialistas vascos a las próximas elecciones del 12 de julio. Dice la Convención Social que este tipo de actos hay que hacerlo rodeada de todos los hombres y mujeres que componen nuestras listas. Pero como tantas otras cosas, el coronavirus nos ha obligado a repensarlo todo y buscar nuevas fórmulas para poder estar juntos. Así que hoy, desde la distancia, doy la bienvenida a todos los candidatos y candidatas del Partido Socialista de Euskadi y al Parlamento Vasco que están aquí con nosotros. Egunón, ¿qué tal? Egunón, me alegro mucho de veros. Hola. Ya haremos algún acto. ¿Estáis esperando a todos? Os veo muy bien. Desde vuestras casas y desde vuestros lugares de trabajo. Así que estupendamente. Muy bien. La verdad es que estoy encantada de volver a reencontrarme con todos vosotros a la vez, con todo el equipo que me va a acompañar para volver a poner a Euskadi en pie. Para que nadie quede atrás. Para hacer frente sin miedo a todos los retos que la pandemia nos ha puesto por delante. Han sido semanas durísimas para todos y siguen siendo semanas muy complicadas para muchísimos de nuestros vecinos y son muchas las incertidumbres. Y para hacerle frente es para lo que los socialistas nos hemos seguido preparando en estos casi tres meses en los que una pandemia de alcance mundial nos confinó a todos. En este tiempo no hemos perdido el contacto entre nosotros, aunque lo hayamos tenido que hacer de diferente manera. Y hoy celebro de verdad que estemos todos juntos y lo podemos hacer a pesar de haber vivido el mayor azote global que podamos recordar. Lo podemos hacer porque a ese azote le hemos respondido con una responsabilidad ciudadana inmensa, con un esfuerzo que nunca terminaremos de agradecer por parte de los profesionales sanitarios y de todas las personas que han trabajado en servicios esenciales. Pero también porque el gobierno de Pedro Sánchez adoptó decisiones inéditas y arriesgadas. Porque no dudó en hacer lo que hiciera falta donde hiciera falta para atajar la pandemia. Y porque lo ha hecho ofreciendo un colchón social para que nadie se quede atrás. Yo se lo he agradecido en las muchas ocasiones en las que he podido hablar con él y con los ministros en estos meses críticos. Porque si algo no han dejado de hacer es trabajar y dialogar. Ya sé que algunos desde Euskadi han levantado mucho la voz para poner un titular en los medios de comunicación. Pero yo siempre he encontrado voluntad de acuerdo en el presidente y en los ministros. Y los hechos nos avalan que el estado de alarma era compatible con el autogobierno. Que no había cortapisas para adquirir material sanitario. Que estaban todos los recursos a disposición del gobierno. Que el interés del presidente en el estado de alarma era la salud de todos sin ninguna otra intención política. Los titulares y las críticas han envejecido muy rápido en esta crisis. Y se lo he dicho personalmente. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para volver a agradecer en público a Pedro Sánchez esta apuesta decidida y valiente por no haberse arrugado ante quienes lanzaron infundadas sospechas contra él. Quienes cuestionaron su compromiso con las libertades y con nuestro autogobierno. Los hechos les desmienten a todos y cada uno de ellos. A quienes hablaron de un 155 encubierto. A quienes hablaron de recentralización. A quienes le reprocharon querer dañar la economía al tratar de ralentizar la actividad industrial. Cuando lo que hacía era dar tiempo para proteger mejor a los trabajadores. Todos han quedado en evidencia. Porque las medidas adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez son las que hoy nos permiten que volvamos poco a poco a la normalidad en nuestras calles. A entrar en nuestros comercios. A recuperar la vida que se quedó en pausa hace casi tres meses. Y se ha puesto en evidencia que hay quienes juegan con la estabilidad de un gobierno progresista en el conjunto de España. Y tenemos que saber que eso es un riesgo para Euskadi. Por eso también cuando los vascos acudan a las urnas el 12 de julio no sólo tendrán que decidir sobre a quién prefieren para liderar la salida desde aquí. Tienen que decidir cuál es el grado de compromiso que quieren que tenga el gobierno vasco con ese proyecto compartido de España y Europa. Está claro que solos no vamos a salir de esta. Y los socialistas decimos con claridad que lo queremos hacer de la mano del gobierno de Pedro Sánchez. Los socialistas creemos que la sociedad necesita más que nunca poder confiar en sus gobiernos. En todos. Para reconstruir económica y socialmente Euskadi. Y estas elecciones son una oportunidad para que todos los gobiernos vayan de la mano en las medidas urgentes y en las grandes reformas que vamos a necesitar. Debemos buscar cerrar acuerdos sin exclusiones. Y para todo ello la mejor opción es la socialista. Porque somos el único partido de Euskadi que estamos en todos esos gobiernos. Desde los municipales hasta Europa. Esa es la mayor garantía de coherencia y de confianza. Confianza behar dugu. Erakunde guztien compromisoa. Euskadi social eta economikoki berpisteko. Beharrezkoak diren erreformak aurrera ateratzeko. Ez dago beste biderik. Gobernuen arteko elkarlana. Ez berdinen arteko akordioak. Eta socialista gara adostasunori lortzeko bermea. Gobernu guztietan dagoen Euskal alderdi bakarra garelako. Udaletik europara ino. Politika guztietan koerentzia eta konfiantza siurtatu desakegun bakarrak. Como en todos los momentos kritikos de historia, estamos preparados para liderar la recuperación justa de Euskadi. En el siglo XIX ante la revolución industrial para conquistar derechos para los trabajadores. En el siglo XX para salir de la dictadura, recuperar el autogobierno y modernizar Euskadi. Y en el siglo XXI para acabar con ETA y ahora también para encarar una nueva transformación que no deje a nadie atrás. Porque de ETA solo salimos juntos. Y los socialistas nos presentamos como un valor seguro para conseguirlo. Porque somos gente en la que se puede confiar. Somos gente seria, comprometida. Llevamos 140 años comprometidos por la libertad y el progreso de nuestros vecinos y vecinas. Este es el compromiso que adquirimos en la anterior presentación de las candidaturas en Vitoria el 1 de marzo. Toda una inyección de moral, de ánimo y de compromiso socialista que compartimos con Pedro Sánchez en el Palacio de Europa. Y hoy lo podemos y queremos mantener. Porque entonces y ahora pensamos que en las próximas elecciones está en juego bastante más que un proyecto para recuperar económica y socialmente Euskadi. Lo que está en juego es la estabilidad política que hemos sabido aportar los socialistas. Que el Gobierno vasco no se distraiga de lo urgente que es rescatar a los que todavía no se habían recuperado de la anterior crisis y a los afectados por la presente crisis del COVID. Así como de la necesidad de tomar decisiones estratégicas de largo plazo, de lo inmediato y de lo que sea útil a las próximas generaciones, de nuestro bienestar de ahora y de la convivencia para siempre. Y eso solo se puede hacer desde la confianza. Y no vamos a engañar a los ciudadanos. Los socialistas no lo vamos a hacer. Nadie tenía un manual de instrucciones para manejar la pandemia. Y nadie tiene un manual de instrucciones para salir de esta crisis. Porque la situación es inédita. Y lo que nosotros ofrecemos es una hoja de ruta con prioridades y complones de medio y largo plazo. Y buscaremos los acuerdos con todos, sin excepción, para sacar adelante estos proyectos. Con todos los partidos. Con todos los agentes sociales y económicos. Con nuestros ayuntamientos, diputaciones, con el Gobierno de España y con Europa. Porque, repito, solos no saldremos. Saldremos y vamos juntos. Y los socialistas queremos ir juntos. Ese es el camino para encontrar soluciones. Fuera de ahí, solo encontraremos el ruido y la antipolítica. Fuera de ahí, desde la inestabilidad y la bronca, solo se alimenta a quienes están empeñados en frenar la agenda de cambio en España. Y hacen peligrar los consensos básicos aquí en Euskadi. Fuera de ahí, solo encontramos la desacreditación de los rivales políticos. Las verdades absolutas. Y, por tanto, se alejan las soluciones que reclaman los ciudadanos. El eco que nos llega desde el Congreso de los Diputados es atronador. Y es el ruido que no queremos ni que se copie en Euskadi ni que se alimente desde Euskadi. Lo que los socialistas queremos es fortalecer una agenda de progreso. Una agenda comprometida con nuestro autogobierno y con el diálogo, que es la auténtica agenda vasca. Los vascos avalan esta apuesta y necesitan un equipo que les dé confianza. Y es el equipo que ratificamos hoy. Porque ya antes de la pandemia yo contaba con vosotros. Con personas que acreditáis experiencia profesional y política. Una inmensa capacidad de acuerdos y una profunda convicción social. Personas con vocación de servicio público. Es lo que hemos hecho siempre los socialistas. Política. Aunque nos mataran, nunca hemos dimitido. Porque eso son bazas para quienes quieren anular la pluralidad y acabar con la democracia. Todavía hay quienes se empeñan en perseguir a quien piensa diferente. De perseguirnos a los socialistas, a las casas de pueblo o hasta nuestra casa. Y todavía no han entendido que nos hemos ganado la libertad de sentir y de pensar como queramos. Y que no vamos a renunciar a ella. Por eso, en esta campaña de los socialistas vascos, queremos hablar sobre todo de esperanza y de ideas. Teníamos mucho adelantado. Sabéis que yo hace ya bastantes meses me puse en ruta. Quería preparar muy bien estas elecciones. Y no hay mejor manera de prepararlas que estando cerca de la gente. Así que ya había podido estar en contacto con muchas asociaciones, con trabajadores de distintos sectores, con empresas innovadoras, con nuestro tejido social y productivo. Y vosotros también estabais lanzados en la tarea. Porque si algo nos gusta a los socialistas cuando llegan las elecciones es pisar calle, es ir puerta a puerta, barrio a barrio. Tenemos ansiedad por esa forma de hacer política cercana y lo iremos haciendo. Con la prudencia que nos piden estos tiempos de pandemia. Pero mientras, tenemos otras ventanas para llegar a los ciudadanos. Los medios telemáticos, las reuniones en red, que me permiten estar en contacto permanente con todos los sectores y todas las instituciones. Seguimos trabajando en red, dispuestos a escuchar y a atender. Porque tenemos nuestro programa, pero no nos sobra ninguna idea y ninguna aportación. Así que distancia física sí, obligada por las circunstancias, pero cercanía social siempre. Eso es lo que os pido. Y cuando volvamos a la calle, os pido demostrar que los socialistas estamos a la altura de la responsabilidad que han demostrado los ciudadanos. Que recuperéis el contacto con ellos, contando la verdad de la situación y con respeto. Algo que se echa en falta a veces en la política. Yo quiero contrastar opiniones, no descalificaciones. Y os pido huir de la crispación y ofrecer soluciones. Para que los vascos sepan que nosotros ofrecemos un proyecto transformador y una red de seguridad para que nadie se quede atrás. Es lo que nos reclaman los vascos. Un gobierno fuerte, fiable y resolutivo. Necesitan un gobierno que tenga una gran capacidad de diálogo y acuerdo. Que se abra a la ciudadanía y a los otros partidos. Que colabore lealmente con el gobierno de España, con las diputaciones y los ayuntamientos. Los socialistas contamos con un equipo dispuesto a apoyar ese compromiso político. Para que Euskadi se construya con más justicia, más igualdad, más solidaridad y más libertad. Así que mucho ánimo y nos vemos muy pronto en persona y por las calles de Euskadi. Es que ricasco.